El concurso de música joven que alcanza su cuarta edición y el Talents Factory que llega a la tercera se fusieron este año en un solo día con el objetivo de promocionar a los jóvenes talentos de la música en una competición que gana puntos para convertirse en un referente a nivel provincial. Así, el día dedicado a la música será el 15 de julio. La jornada comenzará a las 11 y media en la Biblioteca Municipal con la final del cuarto concurso de música joven. Un concurso que, como digo, cumple su cuarto aniversario en el que todavía está abierto el plazo para que sigan inscribiéndose todos aquellos grupos y solistas que quieran participar en el mismo. Hasta el próximo 21 de junio está abierto el plazo de inscripción. Se han recibido ya muchas solicitudes, muchos trabajos de grupos y solistas de todos los rincones de España pero todavía hay plazos para que todo aquel que quiera se anime y participe en este importante proyecto en el que el Ayuntamiento intenta apoyar y fomentar y difundir la labor de estos jóvenes artistas. Las bases pueden consultarse en la web del Ayuntamiento. Hasta el día 21 de junio pueden inscribirse los interesados que deben de tener edades comprendidas entre los 16 y los 35 años. Las propuestas se deben enviar al correo cultura arroba a lauringr.com. Los ganadores de este concurso tendrán la oportunidad ya por la noche de mostrar sus capacidades en el escenario que se instale en el Camino de Málaga. Y ya a las 11 y media de la noche tendrá lugar la actuación estelar. En este caso el grupo que nos acompañará son los Atlánticos, un grupo joven también que viene de Córdoba con mucha fuerza y que ha despertado también muchísimo interés en toda la zona de aquí de Málaga. Hay ya mucha gente que está preguntando por el día y la hora en que los Atlánticos estarán aquí en Alaurín el Grande. Sin duda una jornada muy interesante donde poner en valor el esfuerzo y ganas de los jóvenes talentos a nivel nacional, todo ello en un solo día. Hemos querido así fusionar dos actividades, por un lado el concurso de música joven y por otro el Talent Factory que se unen en una única actividad que se va a desarrollar a lo largo de todo el día y bueno pues un día de festivo, un día donde los protagonistas pues son estos jóvenes creadores, estos jóvenes talentos a los que desde el Ayuntamiento pues queremos apoyar con esta iniciativa. Ya lo saben, el próximo día 15 de julio todos tienen una cita con la música con esta iniciativa, por la mañana en la Biblioteca Municipal y por la tarde en el Camino de Málaga. Gracias.